pues a este evento de recogida de juguetes y alimentos que han organizado. Acabamos de llegar del centro de mayores, de hacerles ahí un poquito de entretenimiento y por eso queríamos pues ya terminar, porque llevamos tres actuaciones con esta. Así que comenzamos, vamos a cantarle uno bien, chicos, que tras todas estas murgas a lo mejor no pega mucho, o sí, porque estamos en Navidad, así que vamos con los villancicos y nos despediremos. Muchas gracias. Burrito de Belén. Vamos, un, dos, tres. Que cuelgan como plumero, que cuelgan como plumero Un burro de sos de carga, llego al pencebre primero, llego al pencebre primero Un burrito de oreja larga en el portal de Belén Ven a cuidar a mis niños, mis niños se portan bien Ven a cuidar a mis niños, mis niños se portan bien La madre cuidaba al niño, que en la cuna dormitaba, que en la cuna dormitaba Y el burro de oreja larga y el burro de oreja larga con su aliento lo antibiaba Con su aliento lo antibiaba Un burrito de oreja larga en el portal de Belén Ven a cuidar a mis niños, mis niños se portan bien Ven a cuidar a mis niños, mis niños se portan bien Los ángeles que bajaron hasta el portal de Belén Los ángeles que bajaron hasta el portal de Belén Un burrito de oreja larga en el portal de Belén Ven a cuidar a mis niños, mis niños se portan bien Ven a cuidar a mis niños, mis niños se portan bien Gracias, gracias Gracias. Gracias. ¿Qué está cambiando? Navidad. Vamos a hacer la alegrita, no muy lenta, alegrita. Navidad. ¿Vale? Vamos hablando. Vuelta. 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 Navidad, ay, se alegre cantando Que a mí llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié Y aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Cerebra las almas que saben amar Oh, qué triste es andar por la vida Por sentar perdida, lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Cerebra las almas que con Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad que con dulce cantar Cerebra las almas que saben amar Oh, qué triste es andar por la vida Por sentar perdida, lejos del hogar Si no oír una voz cariñosa Si no oír una voz cariñosa Si no oír una voz cariñosa Navidad, Navidad 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 Gracias Gracias. 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 Gracias.